Lindo, golpe de cabeza, se pasaron todos, Jorjito alcanzó a cabecera, le quedó Matías, patió al área, reclama penal, penal para Belgrano Patió a Matías, giró, le sacudió, dudó un rato el árbitro, un penal que no recibe mayores objeciones El árbitro lo pitó, nadie le protestó y mirá Mariano, mirá el partido que encuentra Belgrano con este penal a los 19 minutos del segundo tiempo Y la jugada creo que tiene el mérito del Gato Luján, del desborde en el mano a mano, el centro, la peinaron, le quedó a Suárez en una segunda pelota El remate, un hombre de estudiantes que abrió exageradamente los brazos y la chance para el equipo local La noche se enciende, es ahora Belgrano, hay que hacer historia por la gente y con la gente Una locura indescriptible, mirá las tribunas, tremendo momento, de esto se hablará para siempre Estamos en presencia de una página sagrada en esta vida centenaria Desde 1905 creyendo en este amor, abrazándolo bien, cantándole desde el corazón Belgrano y un clima indescriptible, cantando tanto que se aturde la ciudad Con un grito terrible y locamente inmortal, el taca para pegarle El taca, ay Dios El taca y que sea 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 El taca, el taca Bieler 21 minutos del segundo tiempo El carnaval, el carnaval Atendido por sus propios dueños La historia que se va haciendo con su gente y por su gente Gritando siempre por Belgrano Porque este sueño lo necesita Y porque nos necesita el ruludo Vos nunca serás el 30% Vos nunca cantaste mal Que me importa una nota desafinada Si vos le diste libertad al preso Vos te acordaste de los guilleros Vos le diste un beso a la prostituta Vos te pusiste la misma camiseta que yo Somos miles para gritar con vos, Jiménez Porque me asusta pensar Que el día en que Belgrano y Jiménez Ya no canten Esta ciudad sea la más triste del mundo Gana el verde 1 a 0 Por el nombre del taca Con la camiseta de Belgrano Es el primero que convierte En esta presente edición de la Copa Sudamericana ¡Gol! 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 Belgrano, el taca, el taca de nuevo, 23 minutos del segundo tiempo, cuando te duele el sistema, cuando la gilada habla, cuando lo matan armando, ahí está este pueblo y no es esta noche, es una vida comiendo con Belgrano, curándote con Belgrano, educándote con Belgrano, con Belgrano está todo más bueno, huevos y ovarios de una resistencia barrial, el continente vendrá banderas celestes uniendo a los pueblos libres, Alberti será la patria justa que todos soñamos, Vinicius de Morales hubiese querido gritar por nosotros, la garota de Ipanema se va a encaravanar con nuestras negras en el sargento, y Brasil, Brasil, decime qué se siente, tener en casa el carnaval, gananlo en Ríos a cero, por el nombre del taca. Bieler aprovechando su momento en el partido, la equivocación de Sánchez y apelando al manual del delantero, resolver rápido, de manera expeditiva, para establecer una diferencia impensada hace minutos nada más. Es el segundo, el partido de estudiante será tiro de esquina, tiro de esquina, quedan 30 segundos, hay que aguantar este córner. Va a cabecear Andújar, eh, para que sea más dramático aún. Hay que aguantar este córner, hay que aguantar este córner. Lo va a ejecutar, a ver quién es, Cavalaro. Hay que aguantar este córner, tiro de esquina por la punta derecha, el córner y terminalo, el córner y terminalo, tenemos que ir todos al área, tenemos que defenderlo entre todos, a ver la monada, a ver el grito reo de Alberti, se levanta el barrio de la resistencia, otra pueblada, otro grito de Coragüepa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el área? Cayeron dos. Roja, Roja para Beldaño. No me diga que va a cobrar penal. No, porque la pelota no está en movimiento. Claro. Qué cagazo que me pegue, por favor. ¿Qué hizo Beldaño? Tarjeta roja. No sé, el árbitro lo vio, yo estaba concentrado viendo la distribución de marcas, ¿no? No se puede creer. Pero bueno, hay que aguantar este córner. Bueno, va a tener dos jugadores más para cabecear, ¿no? Porque está el arquero también, de Bandújar. ¡Ay, Dios! Tiro de esquina. Hay que defender esta, ¿eh? A ver la esencia de barrio. A ver la negrada. A ver el pueblo cuartetero, el pueblo rockero. A ver los hinchas de Belgrano. Tiro de esquina. Es bueno. El cabezazo quedó bollando. Se ha salvado milagrosamente. Se ha salvado milagrosamente Belgrano. Y si lo terminás, terminá, lo peruano. En algún lugar está escrito que Belgrano va a pasar. Porque lo que ha perdido Estudiantes ha sido increíble. Un equipo que ha merecido más, pero que se está quedando con las manos vacías. Y Belgrano ha un saque de Olave para jugar frente a Curitiba. El Juanca la va a tirar a lo profundo de la noche. El Juanca le va a pegar violentísimo. La va a tirar a la luna. Y desde aquella luna se ve al Verdi. El Juanca la va a tirar a lo inmenso de la noche. Y Belgrano pasará a la instancia de Copa. Le pegó el Lamberjo a Terminalo. Terminalo, peruano. Terminalo. Golpe de cabeza. Le va a dar una más el turno. Le va a dar una más. Terminalo. Terminalo. Pasó Belgrano. Pasó Belgrano. Belgrano a Brasil. El Continente se ve entonces este. Alberti tu América. Alberti tu América. Alberti tu América. Se van preparando los montes para salir de los barrios más populares. Porque acá no hay plata ni ganas de ir en avión. Somos piratas y pobres. Y nuestro mundo es la tierra. La tierra de la esquina del potrero de los viejos bailes. En Ponte nos iremos agitando todo el viaje. Escuchando Jiménez, escabeando hasta enloquecer. Vistiendo todo de celeste. Belgrano sale por el continente. La historia, la historia la volvió a hacer su gente. Ya fue un día en el Monumental. Y ahora del otro lado de la frontera. Esa frontera que un día levantamos para abrazar a los hermanos inmigrantes de la región. La gente se abraza en la tribuna. Los más viejos lloran. Lloran por viejos y por piratas. Los pibitos le van regalando sonrisas a Dios. El pueblo obrero se va a Brasil. Pero no a las playas de vacaciones y a uno a lo inclusive del norte. Se va a ver a Belgrano.